Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes, hoy le toca el turno a Shikamaru, ayer tuvisteis en análisis de Pain, que era tal y como decidisteis vosotros en las propias redes sociales, en Twitter, pues el primero que quisisteis que analizase, hoy tenemos a la cabeza del próximo Blazing Festival, una carta que resulta ser increíble, que es una barbaridad, a la cual como siempre os voy a recomendar que tengáis mente fría y que no tiréis ni una perla, porque recordad, este tipo de unidades deberían, y digo, deberían aparecer en el aniversario, así que sin más, vuelvo a pedir los disculpas porque los recortes los he vuelto a hacer yo y se nota, pero es que no puedo hacer más, o sea, los leakers no están trayendo los PNGs y yo tengo las capacidades de convertir una imagen a PNG limitadas, he hecho lo que he podido, obviamente han habido muchos recortes que no deberían ocurrir, pero es lo que hay, no soy editor de imagen, así que disculpadme por ello, pero bueno, vamos a empezar con el análisis de este Shikamaru, vamos a empezar precisamente hablando sobre ello, el arte, he de decir que me gustan mucho los dos, a pesar de que son muy simples, me parece, no por el dibujado, porque bueno, el coloreado realmente, el coloreado es típico de los personajes de Blazing Festival, de estos de los Final Valley, incluso del último Gara, etcétera, pero sí que el contorno, el resto, lo que viene a ser lo demás, me recuerda un poco más a lo que vienen a ser los personajes de Five Cagelic, básicamente porque son cartas, por así decir, más oscuras, con esos trazos oscuros, básicamente, sobre todo los primeros, ahora ya el Pain ha variado un poquito más, pero vamos, que son cartas que molan un montón, y la cosa es que me gusta mucho, a pesar de lo simple que es, porque obviamente supongo que a Shikamaru no le puedes poner mucho más, sí que este toque le podrían haber puesto algún ataque con las sombras interesante, pero bueno, le han puesto cosas características que podrían ser, repito, el uso de las sombras como tal, con esos trazos negros, que realmente no lo son, aquí en la carta no se ven usos de las sombras, aquí supongo que tampoco, repito, son simplemente trazos negros, no es la típica técnica de Shikamaru, pero tenemos por ahí también la cuchilla de Asuma, y eso le suma un poquito de, le da un plus, le da un plus de ser bonito, de ser bonito al Shikamaru, y la verdad es que está bastante guay, obviamente la animación es simple, simplona como siempre, pero en este caso me gusta mucho, es muy sutil y al mismo tiempo le queda muy bien, así que muy muy contento, tenemos ahí como que acaba de lanzar el kunai, la cuchilla, y la verdad es que está bastante guay, pero bueno, simplemente por temas de coleccionismo, ya sabéis que estas cartas mola tenerlas un montón en la box, pero luego veréis que, vamos, que por coleccionismo, por utilidad y por todo, es una bestialidad de carta. En fin, es del elemento body, cosa que es importante, teniendo en cuenta que ya tenemos un heart que hace lo que, vamos a ver que hace este, ya tenemos un skill que hace lo que vamos que va a hacer este, y mola un montón, mola un montón, es del elemento body, y pasamos con las estadísticas, 2064 de vida más 300 en pildoritas, 2364 y 2070 ataque más 100 en pildoritas, 2170. Es de rango medio, y el coste total es de 100 a 40 con todos los dupes. Sin más, nos pasamos con el tema de la field skill, reduce la probabilidad de que sea en tu chakra entre un 30 y un 40%, sinceramente. Como siempre, situacional, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Está bien, pero no puedo decir mucho más sobre esta field skill, porque para PvP dudo que se pueda utilizar este personaje, a pesar de que es el único, juraría, porque creo que a Omoy se lo quitaron, es el único que mantiene esta mecánica en el PvP. Voy a encender la luz, que no se me ve muy bien, aunque total, para ver esta cara. Pero vamos, que no creo que se juegue en PvP, y esa mecánica es algo que nos solemos encontrar sobre todo en PvP. En PvE también nos lo podemos encontrar a veces, pero repito que es mucho más situacional. Y luego tendríamos una body skill que reduce la probabilidad de que sea en tu cambio, en un 35%, que de nuevo es una mecánica un poco más de PvP, también es cierto que para Ninja Road ocurre mucho, tanto el sellado de chakra como el sellado de cambio, etc. Así que nos puede venir bien, pero bueno, como siempre, situacional. No son cosas que podamos aprovechar en cada uno de los eventos, sino que de vez en cuando podremos utilizarlo, de vez en cuando no. Pasamos con el tema de Jutsu. Yo personalmente me hubiese gustado que fuesen curación, porque hacen falta bodies que curen. Hay algunos ya, pero yo creo que falta el body, el body que cure. Pero bueno, Jutsu por 4 de chakra y haciendo 10 hits, es posible que me haya equivocado en esto, pero vamos, creo que no. Al menos en los hits de Jutsu no, en la ultimate es posible que esté entre 6 o 7, pero creo que son 7. En fin, repito, por 4 de chakra y haciendo 10 hits, hace por 6,2 de ataque a un enemigo. Elimina barrera, elimina perfect dodge, ignora sustituciones y cambia su elemento a hard, y esto no lo he puesto. Cambia su elemento a hard durante 3 turnos. Esto está muy bien, esto está muy pero que muy bien. Y obviamente es lo que os mencionaba, que tiene esta mecánica. Que habíamos visto en otras cartas, como Moy, que habíamos visto en otras cartas como... Bueno, ahora mismo ni me acuerdo cual era el otro. ¿O Moy? Es un personaje que sale hace nada. Oh, no me va a salir. No me va a salir. No me va a salir, da igual. En fin, lo vimos hace poco en otra carta de lo que viene a ser el elemento hard. Para cambiar el elemento al skill. Y ahora lo tenemos en una carta body para cambiar el elemento a hard. Y eso es buenísimo. De verdad que ya os dije que esta mecánica se iba a empezar a ver a partir de ahora. Y a pesar de que pensaba que iba a tardar un poquito más en llegar. Que iban a ser las mecánicas predominantes de las cartas de aniversario. Pues lo estamos teniendo ya. Aunque no dudo para nada que las cartas de aniversario no tengan este tipo de mecánica. Pero bueno, está muy pero que muy guay. Y obviamente al ser de Jutsu podemos stackearlo. Podemos tirar esto. Cambiar el elemento del rival durante 3 turnos. Pasarían 2. Le quedaría 1. Y podemos ver a stackearlo y darle 4. Con lo cual podemos tirar las ultimates de todo nuestro equipo. De absolutamente todo nuestro equipo. Porque diríamos Jutsu Shikamaru. Ultimate, Ultimate. Jutsu Shikamaru. Ultimate, Ultimate. Y la ultimate del que está debajo de Shikamaru. Es muy bestia porque repito. Este tipo de mecánicas hacen súper fácil cualquier evento. Ya no es súper fácil porque al fin y al cabo para farmearlo siempre vamos a utilizar un equipo del elemento contrario. Pero podemos ir con toda la calma del mundo. En un evento de este estilo. En este caso nos enfrentamos a un equipo skill. Y lo que vamos a hacer va a ser utilizar nuestro equipo body para hacer la condición de victoria. Y vamos tranquilamente cambiando el elemento de todos los enemigos contra los que nos encontramos. Con lo cual recibimos menos daño y le hacemos más daño. Y al final pues volvemos, repito, le cambiamos el elemento, tiramos todo, le cambiamos el elemento, tiramos todo y al pozo. Es que ya está. Es que este tipo de mecánicas supongo que simplifican un poco demasiado los eventos. Pero bueno, supongo que mola, mola, mola. Porque es algo innovador y de verdad que me gusta muchísimo. Pero bueno. Y bueno, nos pasamos por la ultimate. Por 8 de chakra y haciendo 7 hits. Repito, en esto es posible que me haya equivocado. Hace por 17 por nuestro ataque a todos los enemigos. Elimina barrera, elimina perfect dodge, ignora sustituciones, nulifica la desventaja de tipo. Es decir, si estamos peleando contra un equipo skill, ni siquiera hace falta que le cambiamos el elemento a hard. Que obviamente es mejor, ¿no? Porque le vamos a hacer un 50% daño extra. Con esto le haríamos daño neutro a un elemento skill. Y además, nulifica el daño recibido de ataques normales. Que esto engloba tanto ataques normales como contraataques. Como ataques de estos de... ¿Cómo se dice? Ataques de colaboración, ¿no? De cuando tú golpeas a alguien con un personaje y otro de tus personajes están en rango. Ese ataque que hace esa persona que está en rango. Ese personaje, esa carta que está en rango. También se considera como un ataque normal. Básicamente los nulifica. Básicamente entiendo que serían totalmente esquivados. Como si tuviésemos perfect dodge para ese tipo de ataques. Y mola mucho. Esto es lo único que no os voy, por así decir, a intentar confirmar. Y es que esto de 5 turnos lo he puesto yo. Porque solo me cuadra esto. Porque como estáis viendo por aquí, tenemos el por 17 y tenemos por ahí un 5. Pero los leakers no habían puesto esto en las notas del parche. Al igual que, repito, no habían puesto tampoco los pngs de las cartas. Así que espero no equivocarme. Pero en teoría sería eso, ¿vale? Durante 5 turnos no vamos a poder recibir ataques normales. No vamos a poder recibir contraataques. Y no vamos a poder recibir ataques de colaboración. Así que nada más. Obviamente los jutsus nos los comemos. Pero bueno, todo lo demás lo podríamos, básicamente, ignorar totalmente. Vamos a ver la animación. Que, repito, ya la habíamos visto. Pero es brutal. O sea, es una auténtica barbaridad. Tenemos ahí el Nikodan Jojo. Que esto, siendo honesto, supongo que debería haber sido una carta de... O sea, un jutsu de Choji quizá. Porque Choji es el importante, supongo, aquí en este jutsu. Realmente todos lo son. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Lo acabarán poniendo en otra carta de Choji, seguramente. Porque Choji algún día será un personaje de Blazing Festival y posiblemente le metan este jutsu. Pero bueno, habrá que esperar para verlo. De momento lo tiene su compi Shikamaru. Nos pasamos con el tema de los dupes. Obviamente bastante importantes. Porque merece muchísimo la pena tenerlos. Tendríamos el primero de un 25% de no consumir chakra con el jutsu. Esto es una tontería. O sea, esto es una tontería. Ya hemos visto antes que, obviamente al ser con el jutsu, el hecho de cambiar el elemento del rival a Heart. Es muy bestia. Porque podemos stackearlo dos veces, ¿vale? Pero ¿qué pasa si no consumimos chakra esas dos veces, no? Tiramos jutsu, no consumimos chakra. Que tenemos un cuarto de posibilidades. Un 25% de posibilidades. Le cambiamos el elemento. Lo volvemos a hacer. No consumimos chakra. Y tiramos ultimate. Encima con el siguiente dupe que veríamos por ahí. Que aumenta el daño contra Heart en un 25%. Es una bestia. Y obviamente también tendríamos la posibilidad de este 25% de no consumir chakra con la ulti. Imaginaos en el caso perfecto de tener estos tres dupes de aquí. Tirar jutsu, no consumir chakra. Jutsu, no consumir chakra. Y aparte ya tener... Bueno, realmente para 100% hacer el máximo daño con este Shikamaru. Simplemente con no consumir chakra una vez sería suficiente. Pero si queremos hacer lo de tirar jutsu Shikamaru, ultis. Tirar jutsu Shikamaru, ultis. Y tirar ulti. Tendríamos que tener la suerte de no consumir chakra dos veces con lo que viene a ser este jutsu. Repito, para aprovechar al máximo el hecho de cambiar el elemento del rival a Heart. Pero bueno, muy bestia esta combinación de estos tres dupes. Obviamente molaría un montón que todos se activasen. Este ya por si sabéis que está. Pero bueno, que se activase este dos veces y luego este. Sería maravilloso. Imaginaos. Jutsu, jutsu ultimate, ultimate. O sea, brutal, pero brutal. Luego tendríamos un 10% de cada uno de estos de recibir chakra al atacar. Y de recibir chakra al ser golpeado. Y por último, un dupe que hace que ignoremos todos los efectos de reducción de daño. Dupes, field skills, vades skills. Todo eso lo ignoraríamos. Así que nada, nada mal. Nos pasamos con las inque skills. Afiliaciones tanto con Konoha como con la alianza shinobi. Cuando sinkeamos con body, nullificamos la inmovilización. Cuando sinkeamos con Konoha, nullificamos el sellado de jutsu. Y cuando sinkeamos con la alianza shinobi, nullificamos el sellado de chakra. Tenemos bastante versatilidad. Tenemos bastantes cosas nice. Pero de nuevo, ese tipo de cosas son quizá muy... ¿Cómo llamarlo? Situacionales. Recordad que en PvP todo esto lo podemos encontrar de una forma bastante común. Porque el CC es algo imprescindible en el PvP. Pero en el PvE, repito, que es más situacional. No es algo que podamos aprovechar siempre. No es una curación, no es un aumento de ataque, etc. Pero bueno, está muy pero que muy bien. Era inmovilización, sellado de jutsu y sellado de chakra. Nada, nada mal. Nos pasamos finalmente con las estadísticas del PvP. Que son bastante buenas a pesar de la velocidad que es quizá lo flojo de este personaje. Pero repito, como he dicho al principio. Que este creo que es el único personaje de estos que han salido que cambia el elemento del rival. Que mantiene esta mecánica en el PvP. Y esto mola mucho. Esto mola mucho. De nuevo también te puede venir tanto bien como mal. Porque, a ver, puedes quizá orientar un equipo con más bodies. Para cambiar el elemento del rival a hard. Y poder acabar con amenazas. Pero al mismo tiempo, quizá que es un poco peligroso. Porque igual hay veces que no te renta tanto cambiar el elemento del rival. Porque no tienes tantas unidades buenas del elemento body, etc. Pero es una mecánica muy interesante. Que obviamente, repito, que se adueñará algún día del meta. Pero bueno. 45.708 de vida. 3.826 de ataque. Y 211 de velocidad. Esto es en el único punto en el que el saquea. Repito que, bueno, son un poco nerfeados los jutsus. Pasamos de un 6.2 a un por 4. Pero mantenemos lo de que cambiamos el este del rival a hard. Durante los mismos turnos, ¿vale? Durante 3 turnos. No lo he puesto aquí, pero son durante 3 turnos. Y luego tendríamos el ultimate. Que en vez de tener un por 17, tenemos un por 10. Y no tendremos ese efecto extra. De hacer que no nos puedan pegar durante 5 turnos con ataques normales. Pero bueno. Repito que no es una carta que sea viable. Creo yo en el PvP. Ver en PvP quizá por su baja velocidad. Pero sería interesante. Sería interesante. Esta mecánica la quiero ver en algún momento en el PvP. Sin duda. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que este Shikamaru es una auténtica bestia. Es una adquisición para tu equipo body imprescindible. Ah, era Kusina. Era Kusina. Kusina cambiaba el equipo del elemento hard. O sea, del elemento... De cualquier elemento a skill. Omoi de cualquier elemento a body. Y este de cualquier elemento a heart. Con lo cual ya tenemos cubierto, por así decir, todos los elementos. Si tenemos un buen equipo de cualquiera de estos. Podemos pasarnos cualquier evento con toda la calma del mundo. Las condiciones de victoria ya son otra cosa. Y ya depende del evento al cual nos estemos enfrentando. Pero vamos. Que es un paseo. O sea, ya podemos pasarnos cualquier evento con cualquier equipo. Si es que tenemos estas tres unidades que he mencionado. Omoi en skill. Kusina en heart. Y este Shikamaru en body. Obviamente de los tres. El mejor es Shikamaru con diferencia. Pero bueno. Todos cumplen su función. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Recordad seguirme en Twitter. Recordad seguirme en Twitch. Lo tenéis siempre abajo en la descripción. Muchas, muchas gracias por haber visto este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!